Y con sentimiento Roca Firme Te damos gracias Señor Por las cosas bellas que nos das Tu amor y misericordia Nos permiten llegar hasta hoy Muchas cosas hemos pasado Y tu espíritu nos guía Para darte siempre la gloria Alabanzas a ti Señor Porque tu eres mi roca firme Mi refugio y mi pastor Quiero darte mi alabanza Porque sin ti yo nada soy Jesucristo mi roca firme Necesito de tu amor Recibe hoy esta alabanza Que sale de mi corazón Y esto es tuyo Martín Hernández Yo te pido Señor Que aumentes más mi fe Para no perder la esperanza La confianza en ti Señor Para ti sea la gloria Para ti sea el honor Bendito sea tu nombre Por darnos la gloria Por darnos la salvación Porque tú eres mi roca firme Mi refugio y mi pastor Quiero darte mi alabanza Porque sin ti yo nada soy Jesucristo mi roca firme Necesito de tu amor Recibe hoy esta alabanza Que sale de mi corazón Úsate Roca Firme Porque tú eres mi roca firme, mi refugio y mi pastor Quiero darte mi alabanza, porque sin ti yo nada soy Jesucristo mi roca firme, necesito de tu amor Recibe hoy esta alabanza, que sale de mi corazón Recibe hoy esta alabanza, que sale de mi corazón Tu eres mi roca firme, mi refugio y mi pastor Quiero darte mi alabanza, porque sin ti yo nada soy Jesucristo mi roca firme, necesito de tu amor Recibe hoy esta alabanza, que sale de mi corazón Recibe hoy esta alabanza, que sale de mi corazón